Pero dejadme que veamos, porque yo siempre he estado convencido de que uno de nuestros grandes aliados es su estupidez. Y si quieren hacer paralismos con la persona a la que le voy a dar paso, háganlos. Alberto Garzón, ¿vale? Ministro en este gobierno. No podía caer más bajo el cargo de ministro que para ser ocupado por una persona como Alberto Garzón. Atención a lo que dice, ¿vale? Porque es que la ventaja que tiene esta gente es que al final es tan fácil desmontarlos como lo que vamos a hacer en unos momentos. Ustedes escuchen estas declaraciones de ahora. Y luego yo les voy a poner algunas de las declaraciones para que entendamos los parámetros con los cuales ellos juzgan la democracia, la neutralidad y que unas instituciones sirvan al pueblo. Atención. Alberto Garzón, de ahora. Ustedes no tienen ningún interés en la neutralidad de las instituciones. Ustedes quieren a la corona lo mismo que quieren a la bandera y al poder judicial. Para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes, a los que para ustedes son malos españoles. Ustedes no aceptan otra visión de este país, pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles. Y no usamos las instituciones para lanzársela al resto. ¿Y cómo piensa Alberto Garzón? Bueno, le damos un poquito así a la moviola hacia atrás y atención a cómo piensa Alberto Garzón. ¿Qué es para él la libertad de pensamiento? Fidel Castro. Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Siempre en favor de los oprimidos, de los explotados y de todos los pueblos que sufrían las injusticias del mundo. Son compañeros que pertenecen a un proyecto político y ese proyecto político está más vivo que nunca. Van ustedes entendiendo un poco, ¿no? Espera, Luis, te lo voy a servir en bandeja. ¡Hugo Chávez! Hugo Chávez se presentó a las elecciones, ganó las elecciones acreditadas internacionalmente, ganó hasta los revocatorios, revocatorios que no existen en países como España y que son herramientas muy democráticas y que por lo tanto son experiencias que deben servir de, en cierta medida, iluminar los mecanismos que también tenemos que aprender en nuestro país. ¡Un pedazo de demócrata! Sí, señor, no me extraña que nosotros le sobremos. Gracias, Alberto Garzón, porque si yo estuviese dentro de su grupo, me preocuparía. Le juro que no dormiría.